¡Suscríbete al canal! Otra raíz a la cabeza, Académica, dos cuerpos y cuarto, Padura, Alpes Cueso por fuera, Rock Ocala, tres cuartos de cuerpo adentro, corre, Deliciosa H, cuerpo y cuarto por fuera, Rincón del Sol, medio cuerpo abierta, esto ubicado a la competidora, Modosita, tres cuartos de cuerpo, corre, Mister Press, medio cuerpo adentro, viene corriendo la competidora, número 9, Tricky Danger, en los últimos 450, a la puntera, a la Madonna, tres cuerpos de ventaja, comienzan a volcar el codo desde la séptima, ya están en la recta final, 270 para el disco, a la Madonna adelante, tres cuerpos y medio, la siga Académica, por dentro viene corriendo, Sueca, los últimos 150, siempre a la Madonna adelante, tres cuerpos de ventaja, la siga Académica, tercera por dentro, corre, Sueca, los últimos 50 metros, viene firme la puntera, el 14, a la Madonna, gana la séptima, y cruzaron el disco. ¡Oh!